Estamos demasiado felices con un nivel muy alto de entusiasmo porque creo que compartimos ese sueño de que cada niño pueda explorar y explotar al máximo sus potencialidades. Y ha habido una sinergia muy natural por ese sueño compartido pero también por esa forma de hacer las cosas donde creemos mucho en esta capacidad de innovación, de exploración, ¿cierto? Que va generando un aprendizaje que es distinto y que perdura en el tiempo. La verdad es que volver hoy día a recorrer todo este espacio y ver cómo se ha avanzado, cómo ha ido renovándose el MIM respecto a las ofertas que tiene para todos los niños y niñas, cómo se ha incorporado todo el tema de la astronomía que es un gran valor para Chile por los cielos que tenemos, por la cantidad de observatorios, recorrer un bosque nativo que se está plantando muy rápidamente y además toda la exposición es realmente un motivo de orgullo país. Yo invito a todas las personas que vengan al MIM, traigan a sus hijos, es un paseo familiar. Hemos visto también cómo los niños pueden dejar de lado lo que es el teléfono por un rato y meterse a fondo en cada uno de los juegos. Yo había venido hace un par de meses al bosque y estoy realmente impresionada de cómo ha avanzado, de cómo ha crecido y cada vez que uno empieza a caminar por esos senderos se genera algo muy natural de calma, de conexión con uno mismo, con el otro. Así que está muy alineado a lo que trabajamos en Kiri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!